Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos, vida mía Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas Españadas del canto y el rocío de mi voz Ven a subirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro El maestro Vladimir Suárez Gracias, gracias Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos, vida mía Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas Españadas del canto y el rocío de mi voz Ven a fundirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias